Desde Radio El Palmar para la onda local de Andalucía Retrovisor Pop Un viaje por la música rock española de los últimos 60 años Con Jesús Cervantes Subtitulado por Jnkoil Y con mi guitarra en mis manos Yo soy capaz de demostrar de que nací buen gitano Y nací cerca del mar Algarropín, algarropán de la vela, vela, vela de San Juan Algarropín, ay, algarropán de la vela, vela, vela de San Juan Silent pain, silent night I don't want to remember that time Algarropín, algarropín, algarropán de la vela, vela de San Juan When the sky sees me Leave my mind soon and free Silent pain, silent night Algarropín, 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 algarropán de la vela, vela, vela de San Juan When the sky is free Leave my mind, it's blue and free Sigue guitarra sonando Sigue guitarra sonando Y no dejes de sonar Y algarropín, 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 algarropán de la vela, vela, vela de San Juan Algarropín, algarropán de la vela, vela, vela de San Juan Silent night, algarropín, algarropín, algarropán de la vela, vela, vela de San Juan Algarropín, algarropín, algarropán de la vela, vela, vela de San Juan Y al galopí, hay algo más Bienvenidas y bienvenidos al tercer capítulo de Retrovisor Pop Afectuosos saludos a todos los oyentes de Radio El Palmar Y a aquellos que están conectados a la onda local de Andalucía Si en el anterior programa nos adentramos en los inicios del rock en Andalucía Hoy vamos a continuar por esa línea Pero concentrándonos en un solo nombre, Smash Grupo pionero en el campo de la fusión entre rock y flamenco Y neurálgico en el desarrollo de la música progresiva española Lo que ha sonado es harto conocido El Garrotín, single que editó el grupo sevillano en 1971 Cuando ya estaba en plena descomposición Pero vámonos al principio La prehistoria de Smash hay que buscarla en bandas como los presletarians Los excéntricos o los zorrentos Pero el punto de origen definitivo llega con los murciélagos Grupo en el que estaban, además de Gualberto Manuel Segura, Mané Que después formaría GON Que ya estuvo en nuestro anterior programa Juan Manuel Toribio y Silvio Que se encargaba de la batería Un segundo foco germinal hay que buscarlo en Foreign Daft Banda que contaba entre sus filas con Julio Matito Y Antonio Rodríguez, Antoñito Después todos lo conocerían por Antoñitos más Por aquel entonces, estamos en el periodo de 1967 a 1969 Gualberto también sube a tocar la guitarra En algunas actuaciones de nuevos tiempos Otra banda importante en los inicios del rock andaluz No quiero extenderme sobre ellos Ya que sonón en nuestro anterior programa Retrovisor Pop número 2 Que por si te interesa puedes recuperarlo en iVox Para completar la información Bien, pues con todos estos prolegomenos La primera formación de Smash se produce Cuando Gualberto, Julio Matito y Antoñito Deciden quedar para ensayar juntos El primer fruto discográfico fue Scouting ¡Gracias! 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 entraría a formar parte de Smash por iniciativa de Julio Matito. Detrás de esa primera formación estable, Matito, Gualberto, Henry y Antoñito, estaba Gonzalo García Pelayo, dueño del Cruz Avellano Don Gonzalo, quien les proporcionó un adelanto para la adquisición de instrumentos y contactos con algunas compañías discográficas. Al final fue Phyllis quien fichó al grupo y les dio absoluta libertad para entrar en unos estudios y grabar algunas de las más de 25 canciones que ya formaban parte del repertorio propios de Smash. El primer disco editado por Phyllis contenía I Love You en la cara A y está One Hopeless Whisper en la cara B. ¡Suscríbete al canal! 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 You, you are feeling bad You know I'm turned so deep, so hard It's the first time All the ball After having played in all the possible locations of Sevilla and Andalucía With the edition of the first album as a card of presentation Faltaba the definitive step to the rest of the Spanish state And no one left concerts For example, in the summer of 1970 They were in the Barbarella Along with international bands like the holandeses Focus and the húngaros Omega And at the end of that same year, in Barcelona Participan en el primer festival permanente de la música progresiva En el que también tocaron bandas como Máquina, Cerebrum, Evolution O las más conocidas Canario y Los Bravos Ya en su última época A pesar de que las ofertas no faltaban La estabilidad de la banda empezaba a cojear De hecho, podían cambiar de formación de una actuación a otra Y ya Gualberto empezaba a buscar otros caminos De hecho, abandonó el estudio de grabación Antes de terminar el disco para viajar a Estados Unidos Allí, entre otras cosas, aprendió a tocar el citar Dio clases de guitarra flamenca Y asistió al festival de gusto Curiosamente, su foto no aparece en la portada del disco Quizá por despecho de sus compañeros de grupo frente a su ida Bien, pues vamos con un corte más de ese Glorieta de los Lotos El primer álbum de Smash El titulado Tough and Old Dad ¡Gracias! 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 La fusión con el flamenco marcaría la última época de Smash y no fue nada impostado. Hay que tener en cuenta que Gualberto nació en el barrio sevillano de Triana, en un patio de vecinos en donde era habitual las celebraciones familiares en las que no faltaba el cante y el baile flamenco. Desde muy pequeño, Gualberto empezó con la guitarra participando en esas reuniones de vecinos. Además, detrás de ese cambio no forzado, había una fuerte inversión empresarial. Una vez rotas las relaciones con Gonzalo García Pelayo, entra en acción Oriol Regas, dueño del club barcelonés Boccaccio, centro de reunión por aquel entonces de La Gouche Divine, catalana, y del sello del mismo nombre. Regas les paga tres apartamentos en Playa de Aro y les pone un sueldo fijo mensual a cada uno de los componentes del grupo. Además, buscó como cómplice al productor francés Alain Milot, que anteriormente había encumbrado en las listas internacionales a los bravos y pop tops. El primer resultado de esa asociación fue el single El Garrotín, que ya hemos escuchado al principio del programa. Escuchamos ahora la cara B de ese single, Tangos de Ketama. El Garrotín 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 En el cambio de paradigma también intervino directamente Ricardo Pachón, fundamental ideólogo productor de lo que con el tiempo acabaría etiquetándose como flamenco rock. Él fue, por ejemplo, quien estuvo detrás de la conversión del camarón de la isla en el LP La leyenda del tiempo. Fue precisamente Ricardo Pachón quien gestionó la entrada de Manuel Molina en Smash para que se encargara de dar el toque hondo a la música del grupo. Luego, como muchos sabrán, Molina formaría el exitoso dúo Lole y Manuel. De todas formas, ese interés por el acercamiento entre la cultura rock y el flamenco ya se revelaba en el llamado Manifiesto del Borde, de una especie de declaración de principios que Smash había difundido entre la prensa de entonces. En uno de sus epígrafes se decía «Imagínate a voz Dylan en un cuarto con una botella de Tío Pepe, Diego el del Gastor a la guitarra y la Fernanda y la Bernarda de Utrera haciendo compás y dile, canta ahora tus canciones». En otra de las partes de ese manifiesto se apostillaba «No se trata de hacer flamenco pop ni blues aflamencado, sino corromperse por derecho». «¡Vámonos, tío! ¡Vámonos, manuelos para la media! ¡Dale! ¡Uy, Dios, nos vamos a invitar a los gitanos del país! ¡Y a los gitanos de todo el mundo! ¡Vámonos! ¡Gracias para los gitanos! ¡Vámonos! ¡Gracias a vos!? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ay, 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 mariquilla Sí, mariquilla, no Ay, 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 mariquilla, no Ay, 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 mariquilla, no Ay, ay, mariquilla, no Ay, 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 mariquilla, no Ay, ay, mariquilla, no Ay, ay, mariquilla, no Gracias por ver el video. Repasando el rock español desde 1960 Retrovisor Pop Retrovisor Pop Retrovisor Pop Retrovisor Pop ¡Gracias por ver! 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 Consume local. Apoya a tus vecinas y vecinos. Siéntete como en casa. Si crece el comercio de tus vecinos, creces con ellos. Es un mensaje de la Onda Local de Andalucía.